El día de hoy No sopre. Aquí, aquí. Venga, venga. Mira qué bonito está aquí. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. No estás sola. Denuncia. Somos libres. Mi cuerpo no quiere su opinión. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundan. Eso no es amor. El silencio es letal. En el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia a la agredora. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes en brazos y de brazos cruzados. Actúa. Me podréis romper la mano, pero nunca la voz. Es mejor romperte el corazón a ti mismo de una vez, al marcharte, que dejar que alguien lo rompa cada día que estás en brazos. Este cuerpo es mío. No se toca. No se viola. No se mata. Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido. El silencio estimula el derrudo. Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No creen que el poder está en las manos de una mujer que pida de todo durante el día y da a mí. No seré una mujer libre mientras sigas viendo mujeres sometidas. No me silbes. No soy un perro. La mejor protección que puede tener una mujer es el coraje. Sin igualdad no hay amor. El silencio es el grito más fuerte de una mujer. Si ella se queda sin hablar es porque su corazón está demasiado cansado para las palabras. El amor jamás golpea. Respetaré tu opinión. Cuando tu opinión no le falte el respeto a la existencia de nadie. No es no. No queremos, no queremos, nos queremos vivas, ni una menos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. en fin, que si queréis pues que tenéis un minuto de silencio por esas madres que ya no están las que ya no están como hermanas que ya no están con unas amigas ¿vale? Gracias a todos como también nosotros perdonamos a los que nos detienen no nos descaen en la tentación un día no haber más Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte como es la noticia de siempre con los hijos de los hijos así es así es ¡Gracias! ¡Gracias!